Serena noche de mi amor Donde hubo rosas rojas Yo no conocía el dolor Tú estabas en cada rosa Tan grande era aquel amor De aquella noche serena De aquella gran ilusión Solo me queda esta pena Mi corazón ya ha dormido Pobre corazón desierto Por lo mucho que ha sufrido Yo sé que está casi muerto Mis ilusiones murieron El día que te perdí Y al morir mis ilusiones Yo también sentí morir Siempre amo mi corazón De aquella noche serena De aquella gran ilusión Solo me queda esta pena Mi corazón ya ha dormido Pobre corazón desierto Por lo mucho que ha sufrido Yo sé que está casi muerto Yo sé que está casi muerto Mis ilusiones murieron El día que te perdí Y al morir mis ilusiones Yo también sentí morir Y al morir mis ilusiones Yo también sentí morir Por lo mucho que ha sufrido Por todas las ofensas Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche Que nos duela Se puede maldecir o bendecir Por música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde Pasa allí Ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero El sol que ellos les toque Al de bailar Padrío llena delante Yo soy malo Solo cartas marcadas Y tú vas a saber Y tú vas a saber Que siempre ganó No vuelvas Que hasta a ti Te haré perder Una poste Una poste Vuelan las gaviotas Sobre las playas De matamoros Y a la distancia Se ven Cuán nubes Que arrastra el viento Cruzan los cielos Los alcatrases La sotavento Mientras se lleva Mis san marinas Mi pensamiento Mientras se lleva Mis san marinas Mi pensamiento Como juegan las olas Con las conchitas La chipi chipi Y entre lo mejor De macarena Desaparecen las caracolas Y como juegan las olas Con las conchitas La chipi chipi Y entre lo mejor De macarena Desaparecen las caracolas Mientras se lleva Mis san marinas Las blancas olas Mientras se lleva Mis san marinas Las blancas olas Ella chiqui Vuelan las gavionas Sobre las playas De matamoros Y a la distancia Se ven Cuán nubes Que arrastra el viento Cruzan los cielos De los cielos Los alcatraz Esa sota Vengo Mientras se lleva Mis san marinas Mis pensamientos Mientras se lleva Mis san marinas Mis pensamientos Y como juegan las olas Con las conchitas La chipi chipi Y entre lo mejor De macarena Desaparecen las caracolas Y como juegan las olas Con las conchitas La chipi chipi Y entre lo mejor De macarena Desaparecen las caracolas Mientras se lleva Mis pensamientos Las blancas olas Mientras se lleva Mis pensamientos Las blancas olas Mientras se lleva Mis pensamientos Las blancas olas Y no lo dejo, ¡qué caray! Ay, hermoso, claro Ay, pedacito de patria, qué lindo suelo Pedacito de patria que yo más quiero Hoy te canto estas notas de bullanguero Porque guardas en ti lo que más yo quiero Ay, alejarme de ti nunca más quisiera Si me ausento de aquí yo mejor muriera Pedacito de patria al destino pido De tu gente tu cielo no me alejara No me alejara, no me alejara Pedacito de patria al destino pido No me alejara, qué más quisiera Te vayas, hermoso, pueblo querido Ay, pedacito de patria, qué lindo suelo Pedacito de patria que yo más quiero Hoy te canto estas notas de bullanguero Porque guardas en ti lo que más yo quiero Ay, alejarme de ti nunca más quisiera Si me ausento de patria que yo mejor muriera Pedacito de patria al destino pido De tu gente tu cielo no me alejara No me alejara, no me alejara Pedacito de patria al destino pido No me alejara, qué más quisiera Te vayas, hermoso, pueblo querido Oh, se los ama Oh, se los ama Oh, se los ama No me alejara, qué más quisiera Salen sobrando que te diga vida mía Que nada es cierto, todo es mentira Tu desconfianza me hace dejarte pa' siempre Hasta que encuentre a quien sí me crea Pero no creas que la vida hay de pasarla Viviendo siempre de tu recuerdo Voy a buscar consuelo en otros labios Para lograr de mi alma arrancarte Y voy a olvidarte de todo Lo que yo viví a tu lado De tu desconfianza cariño Ya muy pronto me habré olvidado Y voy a olvidarte de todo Lo que yo viví a tu lado De tu desconfianza cariño Ya muy pronto me habré olvidado ¡Y muevo! ¡Mueva a ser! ¡Y vamos a bailar, hermoso! ¡Vale! ¡Mierda! No creas que la vida hay de pasarla Viviendo siempre de tu recuerdo Voy a buscar consuelo en otros labios Voy a buscar consuelo en otros labios Para lograr de mi alma arrancarte Y voy a olvidarme de todo Lo que yo viví a tu lado De tu desconfianza cariño Ya muy pronto me habré olvidado Y voy a olvidarme de todo Lo que yo viví a tu lado De tu desconfianza cariño Ya muy pronto me habré olvidado ¡Y a ti! ¡Jajaja! 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 ¡Sabor! ¡Vaba la cara! ¡En vaya hermoso! Y voy a olvidarme de todo lo que yo viví a tu lado De tu desconfianza cariño, ya muy pronto me habré olvidado Y voy a olvidarme de todo lo que yo viví a tu lado De tu desconfianza cariño, ya muy pronto me habré olvidado Y voy a olvidarme de todo lo que yo viví a tu lado Mi suegra ya me embrujó, ya me ha dado su hierbita Que trajo de la petaca para catarme con chica Y sé que a mí no me importa que la manden a Perú Ni yo debo preocuparme ni pedir por su salud Por mí, que se la lleve el diablo, aunque sea mi suegra Por mí, que se la lleve Drácula, no quiero verla Ahora le dicen la bruja por todita la ciudad Que vino de la petaca a imponer su voluntad Ahora que se encuentra enferma, la llamaron de Perú Para invocar al diablo y pedir por su salud Por mí, que se la lleve el diablo, aunque sea mi suegra Por mí, que se la lleve Drácula, no quiero verla Pobre colega, vas a las paspillas Baile verito, así Y que bailes con el acorde Píralo, míralo Ándale, Alredor, ándale ¡Ramon! ¡Sí! ¡Vale, compadre! ¡Vale! ¡Vamos a la abuelita! ¡Vale, Dorito! ¡No sé qué hizo el que era! ¿Qué es eso? Por mí, que se la lleve el ano, aunque sea mi suegra Por mí, que se la lleve el ano, no quiero verla Por mí, que se la lleve Jorge, aunque sea mi suegra Por mí... En tus ojos veo él... Por mí, que se la lleve el temor Debo hablar por no herirme más Y tus labios no me dan el calor Que tenían tiempo atrás Hoy siento que tu amor Fue algo muy fugaz Fuiste el sol que entró a mi vida gris Y así te vas Y así te vas Si todo te lo di No me arrepiento No me arrepiento En el tiempo que perdí No me arrepiento 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 Si todo te lo di No me arrepiento Si todo te lo di No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Si todo te lo di No me arrepiento A bailar ¿Por qué bailas? Muñequito ¿Quiere que hago yo para comprobarte Que si te quiero? Si quieres me arrodillo y a pie sencillo besa esta cruz Si quieres por mi madre también te juro por ese cielo Que mientras viva yo en mi corazón solo mandas tú Hay quien dice que no, hay quien dice que no, hay quien dice que no, que no te quiero yo Hay quien dice que no, hay quien dice que no, hay quien dice que no, que no te quiero yo Hay quien dice que no, hay quien dice que no, hay quien dice que no Hay quien dice que no, hay quien dice que no, hay quien dice que no, que no te quiero yo En altos pensamientos que establemente viven contigo Lo duro es que te quiero porque es injusto pensar así Te juro que estoy firme que mi palabra es un documento Y si hago un juramento con más razón tengo que cumplir Hay quien dice que no, hay quien dice que no, hay quien dice que no, que no te quiero yo Hay quien dice que no, hay quien dice que no, que no te quiero yo Hay quien dice que no, hay quien dice que no, hay quien dice que no, hay quien dice que no Que no te quiero yo Hay quien dice que no Hay quien dice que no Hay quien dice que no Que no te quiero yo ¡Vosa la gordita! ¡Ya me repito! ¡Ya me dije que no! ¡Y vamos a los caballos hermosos! ¡Otra vez! ¡Sale! ¡Sale! ¡Te voy a decir corazón! ¡A dónde! ¡A dónde quieras! ¡Vamos allá hermoso! ¡Pero! ¡Amaulipa! ¡Vete! ¡Pero antes pasa esto! Hace un año estás diciendo que te vas Hace un año estás yendo Y no te vas Y te vas corazoncito que te vaya bien De bastante tempranito que te deja el tren En el tren de seis En el tren de seis Puedes irte Si no me queréis Puedes irte Puedes irte Puedes irte cuando quieras Puedes irte En el tren de seis En el tren de seis Puedes irte Si no me querés, puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte Arregla ya tus maletas y vete de aquí Y por mí no te preocupes que yo soy así Ríllate más cariñito que te vaya bien Pero darte el ligerito que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me querés, puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte, si no me querés, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte Te vas agarrando como lata, chicos Para Morena Hasta el Arturito En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte, si no me querés, puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte, si no me querés, puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte Para lo que, que te vaya bien, colega ¡Adiós, señor! Y se va entre el不能, hermoso ¡Adiós! ¿A San Juan me voy? ¿No me voy hermoso? No, claro que sí ¿A gustar? Claro que otro Tienes carita de nardo Tu boca es provocativa Me gustan tus ojos arcos Lástima que se hace esquiva Me gustan tus dientes blancos Y tu cuerpo de sirena Me gusta tu pelo largo Muchachita San Juanera Muchachita San Juanera Muchachita San Juanera Tú tienes todo el perfume De una flor de primavera Muchachita San Juanera Muchachita San Juanera Tú tienes todo el perfume De una flor de primavera Tienes los dientes de marfil No se la levante ¿Qué cosa dices? ¿Qué cosa dices? San Juanera querida por ti Ya perdí la calma Muchachita San Juanera Muchachita San Juanera Tú tienes todo el perfume De una flor de primavera Muchachita San Juanera Muchachita San Juanera Muchachita San Juanera Tú tienes todo el perfume De una flor de primavera ¡Pasarán! ¡Ay, reloj! ¡Ja, ja! ¡Ah, ah! ¡Qué te pasa! ¡Uh, uh! ¡Ná, chico! ¡Je, je! ¡Aba, ya! ¡Aba, ya!